Esta línea blanca, como si la marcáramos con un jisecito en la línea, en la uña, y es porque la uña es más débil y ante un traumatismo forma esta línea blanca que se llama leuconiquia. Puede ser por múltiples deficiencias u otras causas. Es muy importante que si la presentas o la presentan tus niños, acudas al médico a que te hagan el diagnóstico adecuado y lo corrijan. Puede asociarse a hiperactividad, a irritabilidad, a otras múltiples manifestaciones y es importante saberlo y corregirlo.